Son ocho clases, ocho semanas, dos mil quinientas páginas de lectura obligatoria y más de tres mil de lectura complementaria. Para la octava clase, cada uno de ustedes va a tener que escribir una tesis sobre un tema que van a ir definiendo en el transcurso del seminario. Perdón, permiso. Luis. Sí. ¿Todo bien? Tuve algunos imprevistos. Lo siento. Lo paradójico de los imprevistos, Ruiz, es que pueden evitarse. Solo hay que otorgarles un espacio en la planificación. Bueno, he previsto que usted iba a enfadarse y aún así no lo pude evitar.